¡Holi! El videoclip de mi nueva canción, Ya no me vuelvo a enamorar, se estrena pronto en mi canal Linita. Les dejo el video en la descripción para que vayan a dejar su like y activar el recordatorio. Y si quieren escuchar la versión solo audio, pueden encontrarla en todas las plataformas de música. Y ahora sí, los dejo con el video. ¡Bye! ¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video al canal de Adobe. Y me es súper raro decir eso, porque la última vez que hice un video de Adobe fue hace como casi 3 años. Así que hace mucho que no subimos Adobe al canal. Y por eso quiero que dejen un gran like a este video. ¿Qué están esperando? Suscríbanse también al canal si no lo hicieron todavía. Tanto a este canal como a mis otros canales, si les gustan los videos en la vida real, los retos y todo eso. Tienen Lina Vlogs que se los dejo en la descripción. Y también tienen mis canales de música, Linita y Lina Music. Así que vayan y suscríbanse. Y ahora sí, empecemos. La idea de hoy es jugar para ver qué tanto cambió o no cambió a Adobe con el tiempo. Así que vamos a verlo. En el momento en el que estoy grabando esto está la actualiza. Acción de Halloween. Y acá ya veo algo que me traslada al momento en el que yo jugaba a Adobe. Hay una roca, pero es una roca malvada. Yo amaba la roca. A ver, vamos a desbloquearla. 75 Robux. Ni le di a jugar y ya estoy gastando Robux. O sea, todavía no llegué a tocar el botón de juega. Vamos a darle al botón de jugar. Ok, tengo cosas que me dieron. Todo esto es lo que me dieron por formar parte del programa de Adobe. No me lo puedo creer. Ok, tengo que saltearme todos estos letreros porque son muchas cosas. Como pueden ver, hace mucho que no entraba. Vamos a ponernos en rol de madre o padre. Y esta es mi casa, Adobe. Esta es mi casa, Adobe. No, no lo puedo creer. Hace tanto que no entro acá. ¿Por qué me siguen apareciendo cosas? Y tengo un gorila. Ok, un gorila fue la última mascota. Supongo que me equipé. Pero ahora me voy a equipar esto. Que es la roca malvada. Ok, chicos. Quiero recorrer mi casa. ¡El árbol de dinero! No puedo creerlo. Yo, de verdad, estaba todo el tiempo agarrando los packs del árbol de dinero. De hecho, si no me equivoco, tengo uno también en el piso de arriba. Mi casa Adobe la amaba. La sigo amando, ¿no? Pero ahora, como pueden ver, no la uso. Pero la amo. Mi casa Adobe me la redecoré toda. Hasta me había hecho un ascensor que funcionaba. A ver, voy a entrar acá y voy a ir... No, esto no. Quiero entrar al ascensor. ¿Cómo se hacía? Ah, usar. Yo. Mi ascensor básicamente me propulsa para el piso de arriba. ¡Me encanta! No, 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 de verdad. Y acá tenía otro truco también, creo. Que podía tirarme por el tobogán. Porque este tobogán realmente lo construí yo. Claro, pero si me sentaba acá y me tiraba... ¡Pum! Caía como un tobogán. Voy a ir a la tienda para ver qué mascotas están ahora. Porque no tengo ni idea de nada. Y acá hay caramelos. Estamos en una vecindad. Vamos a ir... Eh, autos. Autos. ¿Dónde estaban mis cosas? En la mochila. No me acuerdo ni cómo jugar más o menos. No, mi nube. Amaba la nube. Amaba mi nubecita. Ok, roca. Suerte persiguiéndome. ¡Ah! No sé manejar mi nube. Ahí está. Vamos a salir. Y vamos a ir al centro de la ciudad. A ver si está igual. O si hay algo que cambió. Sé que le agregaron la parte de esto. Sí. De la peluquería. Y también lo de la pizzería. Eso lo sé porque en un directo lo vi. Pero vamos a ver si hay algún otro cambio. Bueno, ahora está la actualización de Halloween. Así que están todas las calabazas. Y todas las cosas que tienen que ver con Halloween. ¿Dónde está la sección de Halloween? ¿Están todos acá en el centro? ¿Acá hay fiesta? Ok, acá están tradeando, supongo. Lo que voy a ver... Allá está lo de Halloween. La mansión embrujada. Ok, primero, antes que nada. Voy a poner mi casa acá en el centro. Porque amaba poner mi casa acá en el centro. Así que vamos a seguir la tradición. Voy a entrar a mi casa. Y voy a ponerle el seguro. Porque no hay fiesta en casa. Y vamos a salir. Claro, como está en el centro. Ahí estamos. Y vamos ahora... No, de tener GPS. Al centro, acá. A la nursery. Porque quiero ver cuáles son las mascotas que hay. Y cuáles te pueden tocar. Porque no tengo ni idea. Así que vamos, mascotas. No, era para el otro lado. Para acá. ¡Epa! ¿Esto es nuevo? ¿Qué es todo esto? ¿Qué? No entiendo. ¿Es una nueva ciudad? No entiendo. No me parece mal. Pero no entiendo qué... ¿Qué es? Tico, explíquenme. Es como que están remodelando a Domni. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver. ¿Qué huevos están? Los huevos... Huevo urbano. Ah, huevo urbano. Por eso. ¿Qué es un huevo urbano? Urbano. No urbano. Vamos a eclosionarlo. A ver qué hay dentro de los huevos urbanos. Y a ver qué nos toca. Nos tocó un... Raro. Un leopardo de la India. Bueno, leopardo indio. Vamos a comprar otro. ¿Tengo dinero? Sí. Tengo dinero, digo. Tenía 600.000 bucks. Es que en un momento me acuerdo que me agarró la cosa de que tenía que llegar sí o sí al millón de bucks. Y llegué. Y después me los empecé a gastar. Y después dejé de jugar. Así que me quedaron unos cuantos. Me tocó una... Una gaviota. Amo esta gaviota. Ok, voy a comprar otro huevo. Seguimos abriendo y acá es cuando de repente abría 800 huevos sin darse cuenta. Pero no, quiero ver que más o menos cuáles son las mascotas que están. Y ahora me tocó una mangosta. Es común. Me encanta la mangosta. Me hace acordar a Umi. Sé que no lo es. Umi es un hurón. Pero me hace acordar a Umi. Así que voy a abrir otro. Este es el último, lo prometo. ¿Ok? Bueno, tal vez no. Porque quiero ir a ver qué es lo que hay de Halloween. ¿Ok? Una... Ay, mi vida. Una palomita. Bueno, vamos ahora a ver qué es lo que hay de Halloween. Ya que está la actualización. Me sorprendió esto, lo de la ciudad. Porque era totalmente nuevo. Ahora entiendo por qué. Es porque son mascotas urbanas. Pero les juro que decía tipo, están creando otra ciudad adentro de la nursery. A ver qué hay acá. No entiendo por qué están todos acá unidos. O sea, supongo que simplemente están mostrando mascotas. Vamos a ver cuál es la mejor mascota que tengo. Miren, todo esto me lo dieron ahora porque no tenía ni idea. ¿Qué es Dylan? ¿Qué miércoles es Dylan? Dylan. Bueno, el unicornio malvado mega. Ese era raro. Bastante difícil. Después tenía dragones. Miren. Acá el unicornio malvado. Ah, ahora hay nivel de amistad con tus mascotas. Los tengo en todos a cero porque no sabía. Lina, me dicen acá. ¿Me reconocieron? A ver, voy a poner dragón. Le voy a responder. Acá está. Este creo que era. O el del mal. Le voy a decir... ¡Holi! Ahí está. Voy a ver lo de Halloween ahora. Ahora, miren, este es uno de los mejores que tenía el Frost Dragon. Vamos a ir ahora a la casa encantada a ver qué hay en Halloween o qué mascotas hay en Halloween. Porque claro, yo pensaba que solo había minijuegos, pero ahora me acabo de acordar que también va a haber nuevas mascotas. A ver qué hay acá. Cosas, accesorios para mascotas. ¿Mascotas? ¿Dónde están las mascotas? Acá. Cuervo espantapájaros. Esto tenemos que comprar para todo gasto espantapájaros. Roca malvada. Esta ya la compré. Es la única que se puede comprar con Robux. Todos los demás es con caramelos. ¡No puede ser! Quiero... Bueno, a ver, me puedo comprar los caramelos como para comprarme algunos. A ver, voy a comprarme una caja de espantapájaros. Por eso voy a... Voy a darle a esto a comprar. Me dice, te puedo dar un regalo. Me encantan tus videos. ¿Saben hace cuánto no tradeo en Adobe? Le voy a poner... Sí, pero a ver. Voy a hacer un tradeo. Vamos a hacer intercambiar. Ok, a ver qué es lo que me pone. Le envié solicitud de intercambio. Ella me va a dar algo. ¡Un fantasma! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No, no, 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 no! Me está dando una mano. O sea, me está dando de todo. Paren. Voy a agregarle algo. A ver, le voy a... La roca se puede comprar. Le voy a agregar esto. Y le voy a agregar también... ¿Qué más le puedo regalar? Estoy viendo porque ya no tengo ni idea, chicos, de verdad, de qué es cada cosa. O sea, hace mil que no juego a esto. Así que voy a ponerle... Ahí está. Aceptar. A ver. Ese intercambio parece desequilibrado. ¿Quién está estafando a quién? Porque no lo sé. Ella me está dando un común y un legendario. Yo un legendario y un raro. ¿Qué tiene de desequilibrado? No lo sé. Pero bueno, no importa. Me acaba de dar un fantasmita y voy a comprarme otra roca. Está por empezar un juego. ¿Quieres jugar? Vamos a poner que sí. Y vamos a comprarnos otra roca. ¡Wow! Está todo el server acá. Ok. Quedan 34 segundos y empezamos a jugar. Un juego que no tengo ni idea de qué se trata. Pero bueno, lo voy a descubrir tipo ya. Acaba de empezar el minijuego y por lo que veo es de supervivencia. O sea, empiezan a caer cosas y tenemos que evitar que nos tiren de este lugar. ¿Podré lograrlo? Estos juegos me ponen nerviosa porque generalmente empiezan super tranqui y de repente te están mandando 800 cosas a la vez y no sé si voy a sobrevivir. Me compré caramelos que no gasté. Acabo de darme cuenta de eso también. Ok. Acá mejor me alejo. Mejor me alejo. Miren. ¿Ven? Ahí empieza a aparecer un montón de cosas a la vez. Ay, que puedes agarrar caramelos. Ay, que casi me tiran, ¿eh? Casi me da. ¡No! ¡Me dio! ¡No! Ah, volvés a aparecer. Lo que pasa es que seguro que te da menos. Ahora entendí. También tenés que ir agarrando los caramelos que caen. Ok, pero sin que te maten. No, es tarde. Yo lo intenté, ¿ok? Bueno, me dieron 2000 dulces. Ahora voy a ir. ¿Dónde estaba? No sé. No sé cómo volver a donde estaba. Bueno, voy por acá. Supongo que es por acá. Sí, acá es donde estaba. Acá están las mascotas. Entonces voy a comprarme. A ver, ¿me puedo comprar ahora el más caro de todos? Por ejemplo, ¿este? Caja de espantapájaros. Bueno, no. Esto es 18.000 dulces. Vamos a ver. ¿Y esto cuánto sale? ¿Qué me tocó? Un caballo espantapá... Ah, claro. Es que tienen que salirte en las cajas esto. Me salió el caballo espantapájaros. O sea, ¿cuál es su rareza? Raro. Vamos a comprarnos hasta que ya no me queden. A ver. Caballo espantapá... Otro igual. Otro igual. Dale. De los dos que compro. Los dos son iguales. Y ahí vamos a intentar este otro. ¡Cuervo espantapájaros! ¡Legendario! No puedo creerlo. Tuve la suerte de tener un cuervo espantapájaros a la tercera caja. Y a ver qué sale. ¡Pum! Otro caballo espantapájaros. Bueno. Cuatro. Quería el gato espantapájaros. Igual está todo tan oscuro acá que no veo nada. Me voy a poner el cuervo espantapájaros ahora. Ya lo tengo acá, mi cuervito. Y voy a salir de acá. Este juego, o sea, lo estoy jugando totalmente por la nostalgia. Y la verdad es que me está dando una nostalgia tremenda. O sea, dije, hace mucho que no he jugado a Domi. Tengo que jugarlo para ver qué es lo que cambió, qué es lo que no. Seguro que me va a dar una súper nostalgia. Volví a entrar porque quería ver si había vehículos. Porque me fui y después dije, ah, pero capaz había otras cosas. Acá está el fantasma. A ver, ¿esto qué es? O sea, se compra también con caramelos. Ah, esto se compra con caramelos directamente. 25.000. ¿Y este? 1.000 Robux. Ok, lo voy a comprar. Vamos a gastarnos los 1.000 Robux. Los 1.000 Robux. ¡Ah! Los 1.000 Robux. Hoy no sé qué me pasa. ¿Cuántos dragones más van a sacar? O sea, como pueden ver, yo tenía el Frost Dragon, el otro dragón. ¿Cómo es que se llamaba? El dragón común. El dragón dorado. El dragón fantasma. El dragón murciélago de fresa. El dragón sombra. El dragón naga. El dragón de lava. El dragón polilla de hielo. El dragón de escarcha. El dragón de diamante. El dragón dorado. El dragón antiguo. ¿Vieron cuando decís un murciélago? Ya. Bueno, ¿eh? Basta con los dragones. Igual esto está lindo. O al menos por lo poco que veo, porque no hay mucho brillo acá. ¿Qué es esto? Cabra cadabra. Estos son otras mascotas. Un perro fantasma. Paren. Voy a volver a comprarme... Ay, sigo gastando Robux. Voy a volver a comprarme caramelos porque me quiero comprar mascotas de acá. Entonces me voy a comprar el perro fantasma. Me voy a gastar la mitad de lo que acabo de comprar en un perrito fantasma. Pero está lindo. Ciervo feroz. ¿Este cuánto sale? 125.000. Y esto 68.000. Tampoco me alcanza. ¿Me alcanza para algo? Búho de las pesadillas. Tampoco me alcanza. Dragón vampiro. 25.000 el alce zombie. Y el fantasma 3.500. Voy a comprarme el alce zombie. Ahora sí. Ahora sí puedo salir de acá. Vamos a irnos hacia afuera. Y voy a volver a mi casa. Por ahora ninguna mascota me pidió nada, ¿no? Y si me lo pidió, creo que lo ignoré. Si alguna mascota me dijo, hey, tengo hambre. Yo dije, pasa. Pero vamos a volver a casa. Capaz ahora se hace de día y me piden, no sé, bañarse o alguna de las cosas que al menos antes te pedía. Que era siempre más o menos lo mismo. Bañarse, comer, dormir, ir a la escuela. Estaba aburrido. Necesito que me salga alguna interacción. Y vamos a agarrar más dinero del árbol. Porque sí. Porque hay que agarrar todo el dinero que pueda del árbol del dinero. Porque acabo de gastar mucho dinero en comprar todas las cosas que compré. Todos los huevos, todas las mascotas, todo lo todo. Así que ahí está. Agarré otros 8 bucks. Mi dragón está peleando por poder llegar a donde estoy yo. Mi dragón, mi alce. Cambié tanto de mascota que no sé ni qué mascota tengo. Paren, pero la que me voy a equipar... Nada que ver. Pero es el perrito. Miren el perrito. Miren el perrito. Bueno, al perrito lo voy a poner a dormir. Mi amor, cómo duerme. Ay, es tan tierno. Es tan lindo. O sea, de verdad. Necesito una sola cosa ahora. Que me pida una... ¡Ahí está! ¡Eso! Que me pida una necesidad. Bañando al perrito fantasma. Necesitaba un baño. Le estoy dando el baño. Y chicos, con nuestro perrito fantasma en nuestra super casa. Yo recuerdo que tenía 800.000 casas en Adomi. No, de verdad. O sea, la nostalgia en este momento es increíble. Pero con esto les digo que hasta acá vamos a llegar por hoy. Así que espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos que están esperando. Y ahora sí les digo que será hasta la próxima. ¡Chau! Y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.